Los jugadores de la selección mexicana de fútbol no podrán elegir quién será el próximo presidente de México, ya que este domingo no votarán, a pesar de que la federación buscó los medios para que ejercieran este derecho. La Federación Mexicana de Fútbol indagó con las autoridades electorales para que este 1 de julio los jugadores y miembros de la selección pudieran votar, pues ya se preveía que para esa fecha el tricolor seguiría en el Mundial de Rusia, preparándose para los octavos de final. Una fuente cercana a la federación aseguró a la afición que se buscó con el Instituto Nacional Electoral que los seleccionados tuvieran esa opción, pero le dejaron claro que únicamente los residentes en el extranjero podrían hacerlo. Sin embargo, algunos miembros de la delegación mexicana aseguran que les habían mencionado que podrían votar, siempre y cuando ofrecieran una dirección fija a la que se les mandaría la documentación. Por ahora, los directivos no han querido dar una declaración pública, pues como ente deportivo prefieren mantenerse al margen, ya que saben lo delicado que es mezclar el deporte con la política. De los pocos futbolistas que han expresado su opinión sobre la selección en México ha sido Héctor Moreno, quien dijo, ojalá sea lo mejor para el país, que quien gane busque lo mejor para el país, que busque apoyar y que busque hacer brillar lo que tenemos. Es de recordar que en la Copa América de Chile del 2015, el entonces entrenador Miguel Herrera escribió un tuit en plena veda electoral en la que apoyaba a cierto partido político, lo cual le trajo muchas críticas. Un día después de las elecciones, el tricolor jugará los octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia ante Brasil. Un día después de las elecciones, el tricolor jugará los octavos de final de la Copa del Mundo en Rusia.